Durante los últimos dos años de crisis y actualmente con la crisis sanitaria, las mujeres y las niñas se vuelven más vulnerables ante la violencia familiar, dijo la feminista del Movimiento La Corriente, María Teresa Blandón. La violencia contra las mujeres y contra las niñas es un mal endémico, está en la raíz de la sociedad, pero se agrava evidentemente en momentos de crisis y esto es lo que ha pasado durante los últimos dos años. Ahora mismo en que se conjuga la crisis política, la crisis de derechos humanos, la crisis económica y la crisis sanitaria, pues estos cuerpos se vuelven más vulnerables frente a la violencia por distintas razones. Una de ellas es porque se desactivan los mecanismos de apoyo que hay o que puede haber a nivel familiar, a nivel comunitario, en donde las mujeres puedan pedir apoyo para, digamos, preservarse de posibles agresiones. María Teresa Blandón también criticó que el Estado no ha trabajado en la prevención de la violencia de género. Pero por el otro lado, porque el propio Estado, digamos, se ha desatendido de la responsabilidad de prevenir la violencia de género y de sancionar a los agresores. Por otro lado, las mujeres ven muchas veces, sobre todo las mujeres pobres, reforzado su nivel de vulnerabilidad. O porque han quedado desempleadas, o porque el único ingreso con el que cuenta la familia es el del marido, el compañero, el esposo. O porque se ven obligadas a hacer trabajos más precarios, muchas veces trabajos de altísimo riesgo para poder llevar el sustento a los hijos. Entonces, hay una serie de factores materiales, objetivos, pero también subjetivos, que también nos permiten prever un incremento de la violencia. Porque los agresores generalmente descargan su ira, su frustración, su coraje hacia aquellos cuerpos que consideran inferiores. Y esos son los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.